Este local que ocupa la Asociación de Exalumnos del Colegio José Faustino Sánchez Carrión se ha convertido en la manzana de la discordia entre las autoridades del plantel y los exalumnos. El espacio estaría destinado a la construcción de un estacionamiento, pero los ocupantes al parecer se resisten a salir. Pero existe una especie de conflicto entre quienes también solicitan la salida de los exalumnos para colocar estacionamientos. Eso es aproximadamente... Se supone que son carros de los profesores o del director, no lo sé de quién es más. Pero ahí hay un problema, pues, porque ellos están en posesión. Pero finalmente este tema está zanjado. ¿En qué sentido? No hay presupuesto para la construcción de los estacionamientos. La construcción del colegio no incluye los... Está considerado, al día de hoy, según un documento que tiene la Asociación de Exalumnos y también obra en mi despacho, no está considerado el presupuesto para la construcción de los estacionamientos. El parlamentario defendió la posición de la Asociación de Exalumnos, que ocupa el local de 800 metros cuadrados desde hace más de 20 años. Dijo que las autoridades del plantel deberían informarse mejor para evitar que los exalumnos inicien un proceso legal que podría generar que la obra se paralice. Y jurídicamente, para unas personas que están en posesión y para poder retirarlas, tú necesitas hacer un proceso judicial y un posterior desalojo. Y si los exalumnos planteaban una medida cautelar por estar en posesión más de 20, 30 años, no tengo el año, la cantidad exacta, podían haber paralizado las obras. Y eso no le conviene a nadie, sobre todo porque es dinero que tiene que gastarse este año para la edificación.